¡Puro José Alfredo, chica! ¡Sabe bien! ¡Párate, por favor! ¡Párate, por favor! ¡Párate, por favor! Antes de continuar, yo quiero que le den un gran aplauso al verdadero rey de la banda, señorón Julio Preciado, cómo no. Muchas gracias. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que me les fuera, sé que me van a llorar. ¡A huevo! Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra estaré. No tengo otro oro, ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡A huevo! ¡Ahora pues!